Hola chicos y chicas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí Alan18, espero se encuentren excelente por el simple hecho que yo estoy muy bien Bueno, hoy les traigo un video que muchos suscriptores me han comentado en los videos Y es como solucionar el bug 360 grados en la pantalla Porque la verdad es muy molesto cuando estás jugando un pvp o un 4 vs 4 Que te haga ese giro de repente, en todos los Samsung creo que existe ese bug Y es porque la pantalla nada más resiste dos toques al mismo tiempo Si le metes tres toques hace que tu pantalla se gire 360 grados Por eso se llama creo 360 grados, que ilógico soy Y este video va a tratar de como disminuirlo un poco para que no le salga ese bug o ese error La verdad es muy molesto Ojo les estoy diciendo disminuir No les voy a quitar el bug al 100% porque la verdad no se puede Ese ya es un problema que viene de todos los Samsung Así que pues ya saben, si les gusta el video suscríbanse Dejen su like y síganme en Instagram, se los voy a agradecer muchísimo Ahora sí mi gente, sin más que decir, comencemos con este video Por lo que te sale este problema es porque tocas la pantalla tres veces como dije en el principio Pero pues es que ya cuando estás acá en un pvp la verdad es muy difícil pensar en eso Y aquí vean como me gira la pantalla 360 grados Toco tres veces y vean La verdad si en un pvp te pasa eso la verdad es muy definitivo Es muy definitivo porque creo que con ese giro te matan, te mandan para el lobby mijo en corto Y aquí les voy a dejar una imagen para que lean un poco y vean Sobre lo que es el bug 360 grados Y lo que tenemos que hacer para disminuirlo un poco es Meternos a velocidad del cursor, bajarlo un poco Bueno ustedes eso ya creo que depende de cada uno cuánto lo quiera bajar Yo lo bajé eso Después meternos a opciones de desarrollador No sé por qué me metí en esa opción Y buscar estas tres opciones, la verdad creo que en todos los videos siempre han salido Y desactivar esas tres opciones Y aquí les voy a dejar unos clips para que vean que me veo un poquito mejor y ya no da tanto I know you love him but it's over You think that I nag you? That's all you do All you do is nag me The bathroom's a mess Your belt doesn't mess Hey girl you should probably go work out Nothing I ever do is ever good enough I just want to be left the hell alone Nothing heals Nothing heals The past like times And they can't steal The love you're born to find I know you love him but it's over me It doesn't matter put the fall away It's never easy to walk away Let him go It'll be alright Espero y les haya funcionado el video para que hayan quitado un poquito el bug Ahora comencemos con los saludos del anterior video gente El primer saludo es para Lorem YouTube Muchísimas gracias por esas palabras crack El siguiente saludo es para Natanael Faria Saludos crack El siguiente saludo es para Supermancu Saludos crack El siguiente saludo es para CarlitosFF Saludos crack El siguiente saludo es para David Martínez Un saludo crack El siguiente saludo es para GerasJ7 Un saludo crack Un saludo para Adriana Chojolán Un saludo pro Y los últimos saludos son para Donatito Un integrante del clan CJNG Muy joven la verdad con tan solo 5 años Es un verdadero pro El otro saludo es para Israel El otro es para Jera El siguiente es para Omar El siguiente es para Mexicano El siguiente saludo es para Tóxico Y el último saludo es para Carlos Así que pues Gracias por el video Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Bye bye